Hola que tal viajeros, el día de hoy nos encontramos en la mixeca oaxaqueña, llegamos a Tamazulapan, Oaxaca una comunidad que se caracteriza por tener muchos ojos de agua, manantiales, en estos momentos nos encontramos en uno de los balnearios naturales que hay en esta localidad, estamos en un lugar que se llama Piedra de Agua que tiene unas albercas naturales, que tiene pozas también naturales, cascadas y también un río así que amigos bienvenidos a Piedra de Agua, Oaxaca A solo dos horas de la ciudad de Oaxaca de Juárez, se esconde uno de los tesoros más preciados de la región, Tamazulapan este destino, aunque es poco conocido, se perfila como un santuario de tranquilidad y bienestar ofreciendo a sus visitantes una experiencia única en aguas de manantial, rodeadas de la exuberante belleza natural de Oaxaca el desarrollo ecoturístico Piedra de Agua es un paisaje a la orilla de un río creado por la misma naturaleza aquí un manantial surte de agua limpia y fresca a una alberca y chapoteadero este es precisamente el origen del nombre del lugar sus cascadas, vegetación, clima, ríos y los nacimientos de agua lo convierten en un verdadero paraíso natural de la mixteca oaxaqueña y bueno viajeros, como llegar a los balnearios, a los ojos de agua que tiene Tamazulapan bueno si vienes desde la ciudad de Oaxaca en transporte público lo que tienes que hacer es abordar una Suburban de la línea puede ser a Tonaltzin o Cuauhtémoc las cuales tienen un coste de $115 pesos para llegar a Tamazulapan el trayecto es de dos horas y si ya vienes en auto particular lo que tienes que hacer es tomar la autopista que va hacia Nochixlan después seguir la carretera a Huajupan y justamente a una hora antes de llegar a Huajupan se encontrará este poblado aquí llegamos y lo que vamos a hacer ahora es tomar una mototaxi nos va a llevar al ojo de agua, a los balnearios estamos muy emocionados amigos, se siente el calorcito estamos justamente en los días de fiesta en la comunidad así que amigos pues ya nos encontramos en un bello escenario en la iglesia y ahora sí vamos a buscar un mototaxi pues ya nos bajamos del mototaxi que nos trajo, nos hicimos un trayecto de 10 minutos para llegar a la entrada de este balneario el precio es de $25 pesos por viaje, o sea que si vienes 3 personas $25 pesos si viene una así que excelente amigos, ya siente el calor pero estamos ya a punto de entrar vamos aquí en la entrada de este balneario y vean nada más como viene el agua del manantial órale que bonito eh, se ve increíble así que bueno ahora vamos a proceder a apagar nuestras entradas vean aquí está el reglamento, una bonita foto y ya ahorita vamos a entrar ya nos encontramos en la entrada del balneario piedra de agua el coste de acceso es de $120 pesos por persona ya es que te ponen este brazalete y el horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde ya perfecto, de igual manera aquí hay cabañas pero ahorita se las vamos a enseñar y decirle los precios el desarrollo ecoturístico piedra de agua es un paisaje creado por la misma naturaleza que sin lugar a dudas es un paraíso en donde podrás apreciar sus cascadas, disfrutar del buen clima y de los manantiales el objetivo de este desarrollo ecoturístico es rescatar y preservar piedra de agua que se localiza en un paraje conocido como las tinitas es para ofrecer al turismo local, nacional e internacional una experiencia de turismo ético enfocado hacia el recreo en la naturaleza de forma respetuosa con el medio ambiente uno de sus principales objetivos es crear conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales al tiempo que se generan diversos beneficios para los habitantes de esta comunidad a través de los consumos de los productos autóctonos y naturales de la región aquí podrás encontrar una zona de cabañas o bien si lo deseas puedes acampar en medio de la naturaleza para tus alimentos puedes hacer uso de los asadores que se construyeron al aire libre los visitantes pueden preparar y disfrutar de unas ricas carnes asadas este lugar cuenta con 6 cabañas, una zona de acampada, un balneario con alberca de agua de manantial recorridos guiados, tirolesas, salón para eventos, servicios de alimentos y bebidas y restaurante bueno amigos ya nos encontramos en el interior del balneario piedra de agua aquí en Tamazulapan con este calor que está haciendo estamos aproximadamente a 36 grados ya amerita meterse a nadar y que mejor que en dos albercas de agua de manantial amigos la temperatura va a estar muy fría por lo mismo de que pues viene del manantial que alimenta el río que cruza por esta parte hay dos albercas, una parte más pequeña de este lado un poquito más honda ya de este lado se encuentra el chapoteadero aquí ya me encuentro con Frida, a ver cuéntanos ya lista para meterte a nadar ¿qué opinas de este lugar? es súper refrescante, muy rico igual el lugar es perfecto porque está muy cerca de Oaxaca y también muy cerca de Oaxaca, sí les recomiendo traerse un buen bloqueador solar ya nosotros nos pusimos y ya estamos listos para meternos a refrescar un ratito ya venimos bajando amigos y vean nada más aquí hay un caminito de igual manera de agua aquí están todas las banquitas, todas las mesas, los camastros aquí hay partes con sombra, hay partes que no tienen sombra y pues qué bonito lugar amigos míos dejamos un poquito a donde están las mesas aquí puedes dejar tus cosas y de igual manera disfrutar de los alimentos porque el balneario los fines de semana cuenta con restaurante y de igual manera todos los días te van a ofrecer bebidas tanto micheladas como mojitos, algunos cocteles y los refrescos así que vamos a dejar aquí nuestras cosas y ya nos vamos a meter a nadar nosotros para empezar a disfrutar de esta tarde agradable nos pedimos unas micheladas ¿cuánto costaron? 60 pesos 60 pesos de medio litro, el litro cuesta 100 pesos y de igual manera te venden cocteles mojitos mojitos y palomas palomas y de igual manera los refrescos tradicionales este balneario cuenta de igual manera con restaurante los fines de semana solamente los fines de semana solamente y también con refresquería donde venden refrescos, jugos, agua natural y papitas y botana, así que saludita amigos ah, deliciosa bueno amigos, ahora si ya estamos listos para meternos a nadar vamos a ver que tan fiesta el agua está frío me voy a lanzar así para que no me de esa sensación de que está muy fría así que amigos vamos a disfrutar de tamazolapa ya salimos de las albercas que tal me rehusaba a meterme porque estaba muy fría el agua pero está muy frío el agua pero con el calor creo que se compensa muy bien y ahora amigos vamos hacia una zona en donde está una cascada y por la parte del río alto si vas a bajar al río hazlo con precaución y bajo tu riesgo así que con mucho cuidado aquí están las pequeñas escaleras ya de ese lado se puede ver la cascada y ahora sí vamos al río bueno amigos piedra de agua es un lugar ideal para que vengas tanto con la familia con los amigos o con la pareja ya estuvimos disfrutando un rato de las albercas abastecidas de agua de manantial albercas naturales y ahora en donde nos encontramos vida ahorita estamos en la cascada en una de las varias cascadas que tiene el centro ecoturístico también cuenta con cabañas con tirolesa con un puente colgante y también varias cositas de manantiales para que puedas disfrutar perfecto amigos pues vamos a disfrutar aquí en esta parte de la cascada y del río no hay que tener cuidado al bajar porque hay unas pequeñas escaleras las cuales están bastante empinadas y aquí se encuentra la parte de la cascada y del río azul qué bello lugar en verdad aquí la brisa se refresca muy bien y aquí se encuentra el agua muy clarita estos lugares que son limpios que son muy bonitos se agradecen mucho hay que cuidarlos si vienen no contaminen no dejen basura y pues cuiden el espacio pero está el bonito paisaje de la cascada hay dos cascadas que vienen pues del río que va bajando ya de este lado se encuentra esta parte en donde están estas rocas grandes y que sigue la corriente del río ahí está fría nos vamos a tomar unas fotitos acá y vean nada más sigue y sigue sigue el río qué bonito lugar amigos vamos a pasar por un pequeño puente colgante que nos va a llevar a la parte de las cositas naturales y de igual manera una pequeña cascada vamos a pasar sobre el río así que bueno vamos para allá ahora amigos estamos caminando con dirección a esta bonita pocita natural que se forma aquí al lado derecho tenemos una vista increíble vean nada más de ese lado viene el agua cayendo y aquí ya se encuentra esta pocita natural que un que delicia así que pues ya fría está de ese lado perfecto amigos yo diría que este es mi lugar favorito está siendo mi lugar favorito de este que tiempo se está pasando muy rápido te recomiendo que llegues como a las 11 no somos bueno ahora cierran hasta las 7 así que si se da para disfrutar todo el día no amigos ya nos salimos de esta pocita natural y seguimos caminando más para allá vamos a poder encontrar pues otra parte del río así que bueno vamos para allá debo decir que está fascinante este centro ecoturístico vénganse a dar una vuelta está a dos horas de la capital oaxaqueña a una hora de guajuapan de león así que un excelente lugar de igual manera en tamazulapan hay otras opciones como puede ser el bañero atonachín además de los ojos de agua amigos mientras vamos subiendo podemos ver aquí la corriente del lago unos pequeños canales que también llevan el agua de manantial al río y el centro turístico cuenta con un restaurante que funciona los días de semana pero también puedes crear tu comida y poder comértela aquí en las lozitas que están en todo el centro turístico por ejemplo estas de aquí tienen vista a la plazada y también a la alberta desde aquí se siente muy rico poder escuchar los pajaritos o los árboles también el agua cayendo así que vas a pasar un rato fenomenal también puedes traer tu carnita asada porque hay asadores que te los prestan totalmente gratis y poder disfrutar un momento fenomenal y ya de este lado amigos hay muchos árboles y igual manera mesitas para disfrutar sentarte comer y aquí algo que me está llamando muchísimo la atención es que hay patitos vean nada más allá ahora lejos se ven los patos en esta parte que también está el agua un poco estancada qué bonito paisaje amigos ahí están los patitos nadando libres en la naturaleza con todos los árboles de lado y guau qué hermoso ahora llegamos al área de las cabañas y del camping aquí hay cabañas desde los 790 pesos para dos personas para cuatro personas 1.280 pesos para 6.920 y para 8 2.490 pesos con tu pago de cabaña tienes acceso a dos días del centro turístico el día del que llegas y el día siguiente que amaneces en el lugar el check-in es a las 2 de la tarde y el check-out a las 12 del día amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy ya disfrutamos de este hermoso balneario piedra de agua en tamazulapan oaxaca qué tal qué te pareció fue una aventura fascinante nos la pasamos muy bien y nos divertimos mucho efectivamente nos las pasamos increíbles es una bonita opción para venir con la familia como ya lo dije con la pareja o con los amigos y también yo diría que es cerca de la capital oaxaqueña y también cerca de la ciudad de huahuapan de tlaxiaco también más o menos y de los pueblitos que están cerca de por aquí así que si tienen la oportunidad vénganse dénse una vuelta les va a encantar no olvides suscribirte al canal activar la campanita y darle like a este vídeo nos vemos en la próxima y adiós adiós